Hola amigos de Sailor Moon Fan Channel, acabo de ver la primera parte de la película, el ser humano en Cosmos, después haré la segunda porque me lo tomo muy especial, o sea, sé muy bien, yo que soy un fanático viejo, en lo que se da, disculpen el ambiente, cómo está grabado, quiero hacerlo lo más fresco posible, pero si no, después me enfrío y quizás quiero sacarlo así, según la emoción. Bueno, no voy a spoilear, solamente diré que no entiendo cómo tanto Naoka Takeuchi como Toya Animation no fueron capaces, esto confirma lo que ya sabíamos, ese enfame de que si no es exitoso en Japón, no tiene sentido en el resto del mundo, es algo increíble, y no le pasa solo a Sailor Moon, sino a muchos animes, por ejemplo, en muchas otras partes del mundo, una serie o una parte no es famosa en Japón, pero sí en el resto del mundo, y Sailor Moon no se japonés, dicen que fue un fracaso, pero ahora entiendo por qué fue un fracaso, no por la serie, la película está muy buena, pero debieron haberla estrenado en todo el mundo, la verdad, quisieron probar suerte, quisieron especular como si, a ver si la gente se intrigaba, pero no, 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 como un efecto no lo sé, No Way Home, así de Spider-Man, pero no, no, no le resultó bien, no voy a criticar la animación, porque ya saben mi opinión, los que me conocen saben que no me agrada, para nada, para mí no hay quien supera a la serie de los 90, porque se nota muchísimo lo mejor trabajado que estaba, es como que, cómo te puedo explicar, la serie de los 90 tenía como una visión más, menos plana, ¿no? Eso sí, lo que es en acción, como ya saben, los que se spolearon por el manga o algo, tienen bastante más acción, creo que está en un nivel de, o sea, es una obra de puros acontecimientos, que si estás acostumbrado a la serie de los 90, si venís por ver esa serie durante muchos años, como yo, te quedás, como se dice acá en Uruguay, y en Argentina también, re flashero, boludo, así, o sea, es impresionante, lo que es acción, la trama, bueno, era algo de esperarse, el manga no tiene muchos episodios en el manga, y es algo que me esperé que sucediera todo muy rápido, o sea, falta ese, para los que vienen de despolearse por el manga, el anime y todo eso, les va a resultar un poco express, pero yo voy a hacer una gráfica, que al principio es todo rápido, ¿no? En el punto más alto, y luego las cosas van marchando tranquilamente, sentís que estás en sintonía, pero al principio pasa todo rápido, desaparece esto, aquello, ¿qué opinar de Cellular Galaxia? Yo siempre dije que Cellular Galaxia es una de las mejores villanas, no solo de Cellular, sino de todo el anime, y no lo digo porque esté emocionado por haber visto la primera parte, porque como ya les dije, no me sorprende, me ha gustado, estoy triste porque es un sentimiento ambiguo, porque sé que después esto no va a haber más nada, se lo estoy disfrutando bien, pero es una de las mejores villanas, porque no es, como, para salir de su época, de los 90, no es, tengo una historia triste, y bueno, por eso soy como, no sé, un Adolf Hitler, o sea, una historia triste me llevó a ser muy malvado, no, 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 esta vez dijo, se levantó un día y dijo, che, quiero más poder, y ahí empezó a matar todos los planetas que venían, cosa que ya lo sabían, los que vieron una serie de los 90, y él manda, porque ya saben que Cellular Galaxia es bien, bien, hija de perra, o sea, no tiene piedad, y eso es lo que me gustó, porque a diferencia de todo lo dulce de la serie de los 90, que los villanos tienen su momento, y toda esta serie dice, no, basta, ya está, o sea, Cellular Galaxia en los 90 era cruel, pero acá, es, es el mejor personaje que tiene para mí, porque es despiadada, tal cual se tenía pensado hacer, la verdad no entiendo a los japoneses, por qué no la estrenaron a nivel mundial, que iba a tener mucho más éxito acá en América, y con América me refiero al continente, saben por qué, no me gusta decir la otra palabra maldita, este, como dije ya antes, no voy a criticar la animación, porque tengo otro amigo que sabe de eso, pero yo, a mi gusto, no me pareció muy buena la animación, se siente como un juego con buenos gráficos, no lo estoy diciendo por nostalgia, pero está, lo que es la trama, en acción le gana a la serie de los 90, perdón la comparación, pero la trama se siente mucho mejor en los 90, porque, bueno, como es más estirado, entonces uno va asimilándolo de a poco, pero en esto creo que, en Eternal funcionó muy bien, al haber hecho una película, pero, para esta película, se hace el cosmos, debieron haberlo hecho, por lo menos en unos episodios de 25 minutos, la verdad, y mantener esa expectativa, y creo que ese ha sido mejor, porque esa técnica, de haberlo hecho primero en Japón, y luego esperar meses para que saliera acá, y gracias a un patriota, que peleó contra los unitarios de The Animation, y como todo buen federal, lo craqueó para que todo el mundo lo pudiera disfrutar, no importa, porque al fan de Sailor Moon, le chupa un reverendo huevo si está grabada del cine, lo queremos ver, pero está, o sea, ya sé que hubo muchas personas que lo subieron en YouTube, y los están baneando, por eso yo no, ni en pedo voy a subir la serie, la película, digo, porque, bueno, todo el mundo lo suben, ya saben que están condenados, este, pero bueno, dejo mi opinión de la primera parte, si lo vas a ver, yo sé que, capaz que el que ve anime muy seguido no le va a sorprender, porque yo no soy de ver animes modernos, y como este tiene un estilo moderno, que pareciera que hubiese sido escrito ahora, me alegra que no tiene fanservice, imbécil, eso de que muestran los pechos y toda esa porquería, o sea, es, para lo que es el anime de hoy en día, es bastante normal y desapercibido, o sea, son bonitos los diseños, no me voy a contradecir, pero no me gusta, más que los 90, la de los 90 se siente más gordito, y si, por si me preguntan, ¿cómo me llevo yo con la serie del Starlight? bueno, como Haruka, igualito, les respeta, pero no les cae del todo bien que se metan con Serena, como todo, ay, 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 soy un tipo de 26 años, con hijo y todo, y me pongo celoso por un personaje de ficción, bueno, tal, es que a todos, no sé si a todos les agrada eso para mí, es que, está bueno, la intención de Naoko, como yo dije siempre, no es un fanservice, es que el amor tiene pruebas, o sea, a veces estás en una relación estable y va a aparecer un tercero que se va a enamorar y que va, entonces te va a cruzar en el camino y ahí está en vos si se des o no, si realmente amas a la otra persona, y en mi opinión, como ya dije, no tendría sentido que Serena deje a Celia, así que eso no va a pasar, eso no es un spoiler, todo el mundo lo sabía, pero, repito, me quedé más emocionado por cómo es Sailor Galaxia, es espectacular, no perdió su esencia, pero, ya te digo, si estás acostumbrado, bárbaro, pero es algo que va a pasar exprés, es muy rápido, o sea, todo pasa que decís, pará, ya pasa esto, ya pasa esto, y bueno, así me dolió, como se había visto en el trailer, el combate de Sailor Plut, que es mi Sailor Scout favorita, la amé, si pudiera ser como un anime, me saltaban los ojos y corazones, pero bueno, es intenso, es intenso, recomendado, sí, obvio, calificación que le doy, un 8 de 10, superó a la trama de los 90, bueno, todavía no puedo sacar esa conclusión, pero creo que es como un partido de fútbol en el que el fútbol se gana por goles, creo que Sailor Moon Cosmos le gana por goles a la serie de los 90, pero creo que jugó un mejor partido de la serie de los 90, es así, es una opinión subjetiva, pero realmente vale la pena mirarla, vale la pena mirarla en subtitulado en japonés, por favor, no esperes a que salga en español, si sos un fan pasivo, en el sentido de que te chupe un reverendo huevo verla un año después, a la serie, me refiero, no pasa nada, pero yo recomiendo, aunque te duela, aunque ve lo subtitulado, porque vale la pena, no es como las anteriores entregas, vale la pena, me molestó, como todo fan, yo también critico a lo que me gusta, la personalidad de Serena, por unos momentos me hace recordar cuando veía Candy Candy, es la protagonista, sufre, pero te da bronca, porque mientras toma, se preocupa por unas cosas y después hace como si nada, pero bueno, son cosas que es, sino, a ver, como yo siempre digo, no se le puede buscar la lógica a lo que es ficticio, porque hay gente que analiza animes, analiza películas, series, y le busca la lógica, ¿entienden? Pero si fuese por la lógica, no habría Sailor Moon, porque cómo es posible que existan Sailor Scouting en el universo, si apenas mandamos robots a Marte, pero no, hay gente que dice, no, pero esto no tiene sentido, porque según la ley de Newton, no tiene nada de sentido en el universo Sailor Moon, a comparación de la realidad, pero vale la pena, ya lo digo, y creo que no es polio nada, no voy a ni siquiera revisar el maldito audio, no porque me dé paja a editar, sino porque estoy así como, como recién terminando un partido de fútbol, y ya te digo, miralo, subtitulado en japonés igual, digo, en español, vale la pena, miralo, si es que hay algún pelotudo que lo subió en YouTube, como dije anteriormente, lo van a bajar, así que aprovechalo, y, como dije, mi opinión, 8 de 10, la animación, está buena, pero para mí mejor lo de los 90, no por fanáticos, sino porque me gusta más, en acción sí, está mucho, mucho, se siente como que estás mirando un género shonen, la verdad, no sabes si en un punto estás mirando a Dragon Ball o Sailor Moon, porque es tanto el poder y los ataques y eso, pese a que no son muy sorprendentes, pero Sailor Galaxia no defrauda, no defrauda, y bueno, eso ha sido todo, espero no haberlos aburrido, ni despoilado nada, simplemente les vuelvo a repetir, mirenla, subtitulada al español, no esperen a que salga en japonés, porque no creo que vaya a salir muy temprano, sino durante meses, y no sé si hasta, yo le tiro, le tiro a julio del año que viene, estoy totalmente seguro, más o menos, bueno, espero me disculpen la emoción, y está, topas que es medio que, la verdad que es un momento tan emocionante, que me tomé una cerveza, porque tenía que acompañar bien este momento, así que bueno, les mando un saludo, y espero que hayan pasado muy bien la Navidad en esta fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!